Grupo, la vez de la cumbia Estudio Cumbia Rico Y el saludo se va Hasta la ciudad de Puebla Para la familia Ochoa De parte de Jalobina Como gozadas Te regalé una rosa Para que tú la sembraras Y la cultivaras Y te dije que cuando quisieras Caminar conmigo Simplemente dejaras que se marchitara Y no sé lo que pasó con lo nuestro Yo ya no te he visto hace mucho tiempo Quizá para ti ya no sé nada Me daré una vuelta para ver La rosa que te regalé Me engañaste Me ilusionaste No te lo perdonaré Y la dejaste que se seca No te importó mi amor Y la dejaste que se seca No te importó mi amor Y la dejaste que se seca Murió nuestro amor Y el saludo se va Para mi compadre Rey Herrera Como gozadas Bailadas Sabor Te regalé una rosa Para que tú la sembraras Y la cultivaras Y te dije que cuando quisieras Caminar conmigo Simplemente dejaras que se marchitara No sé lo que pasó con lo nuestro No sé lo que pasó con lo nuestro Yo ya no te he visto hace mucho tiempo Quizá para ti ya no sé nada Me daré una vuelta para ver La rosa que te regalé Y sé que me dejaste abandonado Como rosa que se marchitó La rosa que te regalé Y la dejaste que se seca No te importó mi amor Y la dejaste que se seca No te importó mi amor Y la dejaste que se se seca Murió nuestro amor Y el saludo se va Hasta la ciudad de Puebla Para todos los sonideros Pero conmigo y sabor Con sal Y la dejaste que se se seca No te importó mi amor Y la dejaste que se se seca No te importó mi amor Y la dejaste que se se seca Murió nuestro amor Se va la copia Para ti Con mucho sabor Se va No te importó mi amor La vie es la copia No te importó mi amor No te importó Yo te importé No te importó mi amor Gracias por ver el video.